Aquí tengo medio kilo de carne de res, falda o pecho o carne para deshebrar Tengo media cebolla, tengo un poco de sal, tengo una pizca de orégano, cominos y un ajo medianito Y bueno aquí yo ya tengo mi agua hirviendo y aquí le voy a agregar la carne Le voy a agregar el pedazo de cebolla, le voy a agregar la sal y le voy a agregar los ajos, cominos y orégano Y ahí lo vamos a dejar a que hierva y que se coza muy bien la carne puede durar entre 45, 1 hora o hasta 2 horas Yo lo voy a poner en la olla express y aproximadamente va a durar 40 minutos Así que ahorita nos vemos Y bueno aquí tengo 3 chiles mirasol o guajillo y tengo un chile pasilla Esto lo vamos a limpiar super bien y los vamos a poner a que se cozan, a que se ablanden muy bien Aquí tengo 3 tomates verdes y media cebolla, así que esto lo voy a picar super bien Ya tengo mis tomates bien picados finamente y mi cebolla en pluma, tengo un poco de aceite y un poco de orégano Así que ahora vamonos a la cazuela Y bueno aquí tengo ya mi cebolla y le vamos a agregar un poco de aceite La cebolla que ya tengo fileteada Voy a esperar a que esto se sofría un poquito Y listo ya después vamos con el tomate que tiene que estar en cubitos pequeños Y aquí mismo le voy a agregar el orégano Y aquí lo dejamos a que esto se coza unos 10 minutitos Y bueno aquí ya tengo mis chiles Ya están cocidos Y le voy a agregar un diente de ajo Y esto vamos a licuarlo super bien Con un poquito de sal Y listo la licuadora Y bueno ya quedo mi cebolla y mi tomate cocidito Ahora vamos a agregar lo que licuamos Y ahí lo vamos a dejar a que hierva unos minutitos a que agarre el sazón de la azúcar De la sal, perdón Aquí tengo dos papas hasta en cubitos Y las voy a agregar a mi caldo Y ahí lo voy a dejar a que se cozen un poquito Unos minutitos Y pues ya tengo mi carne deshebrada Aquí agregué un poco del caldo donde cocimos nuestra carne Entonces pues ya voy a agregar nuestra carne a nuestro caldo Y ahí lo voy a dejar a que esto hierva por unos 15 minutos Para que esto agarre el sabor de las papas Y de todo lo que tenemos en este delicioso carne deshebrada Y bueno después de 20 minutos esto ya quedó De verdad quedó super delicioso Espero te guste, prepares esta receta Suscríbete a mi canal y te veo en un próximo video Bye Ven nada más